Todos estos son decisiones de portafolio. Digamos, un asset manager toma la decisión de portafolio con un Excel y un productor de campo toma la decisión de portafolio con el silobolsa y la agudización del dólar. Entonces, ¿cuál es el razonamiento hoy? Yo quiero tener dólares, ¿no es cierto? Ahora, si tengo soja, tengo la expectativa de tener dólares en algún momento. Si la vendo, ya tengo pesos y tengo que ir a comprar la viva, digamos, a 150 o 140. En cambio, si yo me quedo con la soja, tengo la expectativa que algún día esa brecha, en vez de ser del 100, sea del 50 o del 40 y gane. Entonces, no es un tema de cuánto está la retención, cuánto bajás, cuánto subís. Es un tema, otra vez, de que con esta brecha la decisión de portafolio es o quiero dólares o quiero algo que algún día me dé dólares. Te agrego algo más de pasarte a Carlos. Hoy a la mañana me decía un productor, es más fácil que te roben los dólares a que me levanten el silobolsa en el campo. Dice, entonces, hasta por razones de seguridad me quedo con el silobolsa en el campo, que lo miro y lo toco. Sí, y además, otra vez, la soja es una inversión en brecha. En cambio, si vos la vendés, se hace una inversión en pesos. Claro. Y hay pocas inversiones en pesos que te puede rendir, en términos de expectativa, la inversión en brecha. Como encima el Banco Central no quiso reaccionar con la tasa de interés, porque hoy podrías, a lo mejor, si la tasa de interés fuera invento, ¿no es cierto? 80%, como fue en algún momento, el productor dice, bueno, la verdad que 80% a lo mejor me conviene o me arriesgo un pedacito a tener pesos al 80, digamos. Pero en este contexto, la única alternativa de inversión que te dejan es la brecha. Exactamente. Ahora, llevamos 10 meses, ponerle, de gobierno nuevo, entre comillas nuevo. Ya aparece un gobierno de hace 100 años, pero no importa. Son 10 meses nada más. Se supone que tenemos elecciones el año que viene y dos, tres años más de este gobierno. Si a los 10 meses estamos así, ¿cómo seguimos? Ahora, mirando para adelante, otra vez. Vos tenés un presupuesto del 2021 que está mal diseñado, porque es un presupuesto que expande el gasto público más allá de lo que sería razonable en un contexto en donde Argentina viene a expandir 20 puntos de PBI su gasto público. O sea, si 20 puntos de PBI no te ayudaron a crecer, no te ayudaron a terminar con la pobreza, al contrario, agravaron todo, ¿por qué dos puntos más de PBI de gasto te va a ayudar en eso? No, no va a pasar. Entonces, en lugar de presentar un presupuesto, otra vez, sobreactuando el tema, diciendo, bueno, el día que se acabe la pandemia, volvemos al ajuste fiscal que teníamos en enero o en febrero del 2020, vamos a un déficit fiscal de 4,5. ¿Cómo se va a financiar? 60% con emisión. Entonces, lo único que estás diciendo es, la brecha sigue. Y mientras vos digas, la brecha sigue, vamos a seguir en este camino. Entonces, necesitas un programa macro que dé vuelta a esta historia y necesitas un contexto político que lo respalde. Mientras eso no esté, veo difícil que esto... A ver, la Argentina puede rebotar, puede crecer, ojalá terminemos con la pandemia, la vacuna, etcétera, pero cuando vos mirás la potencialidad de Argentina para adelante, está seriamente afectada. Las provincias están haciendo ajuste, llevando a cero la inversión, el gasto de capital. Tienen que renovar deuda, no van a poder renovarla, van a tener que renovarla como le piden las empresas privadas, no hay pagos en el 2021. Sin inversión de capital, sin ingreso de capitales. Es muy difícil, más allá de un rebote técnico, que la economía crezca.